Y luego, pues, ando mucho y leo por la calle. Claro, otro superpoder que tengo ya de tanto tiempo es que puedo estar tranquilamente, puedo estar en medio de una manifestación leyendo sin ningún problema, que el resto del mundo no existe. O sea, andas y lees a la vez, o sea, estás con el Kindle y estás andando y sigues vivo. Muy buenas a todo el mundo. Soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Tenemos de nuevo aquí a Javier Recuenco y vamos a hablar con él de muchísimas cosas, de CPS, factor X que siempre comenta, de sus libros favoritos. Y bienvenido de nuevo, Javier. ¿Podrías hablarnos un poco de ti, para quien no te conozca, y de tus proyectos? Pues, no sé yo si soy particularmente bueno hablando de mí, pero bueno, llevo una larga vida ha hecho un montón de tonterías profesionales y académicas. Y bueno, pues, por decir un par de cosas ahora mismo en las que estoy centrado, es en todo lo que tiene que ver con Complex Problem Solving, resolución de problemas complejos, que estoy trabajando profesionalmente en ello a través de mi compañía, Singular Solving, que en breve entraremos en más aventuras profesionales basadas alrededor del mismo. Y también, digamos, que mantengo un frente fuerte en el punto de vista, desde el punto de vista académico, con el primer seminario sobre resolución de problemas complejos en habla hispana, del que ya llevamos nueve ediciones. Y este año, en noviembre, empezamos el primer máster sobre el respecto, ya con 60 créditos, ya un máster full equip. Y qué bueno que hemos ido poniendo nuestra humilde aportación a convertir esta disciplina semidesconocida en algo más accesible para el gran público. Explica un poco, para el que no sepa, esto de sistemas complejos. Todo lo que tiene que ver con resolución de sistemas complejos es todo lo que tiene que ver con gestionar problemáticas no resueltas con anterioridad. Yo siempre distingo entre las cosas que ya están resueltas, por más complejas que hayan sido en su momento, que lo que requieren de ahí es a partir de ahí ya replicación, que es lo que entraríamos en el reino de lo que yo llamo la consultoría, la gente que sabe hacer una cosa y que digamos es capaz de replicarla. Y todo lo que tiene que ver con sistemas complejos tiene que ver con los problemas que todavía no se han resuelto. con las cosas sobre las cuales no tenemos todavía una cierta certidumbre. Todos los problemas complicados y resueltos han sido en algún momento dado complejos. En algún momento dado no sabíamos hacer fuego, no sabíamos cómo funcionaba la rueda o no éramos capaces de mantener algo que se sustentara solo y volara. Pero en un momento dado gracias a la experimentación constante y la aplicación de un montón de cosas y el descubrimiento paulatinos de la ciencia que se han ido acumulando pues hemos ido resolviendo temas pues la resolución de problemas complejos es el conjunto de ciencias y técnicas y sistemáticas para afrontar con las mayores garantías de éxito posible los problemas que no están resueltos. Es una disciplina enorme además que no se agota porque solamente por ejemplo en libros CPS lancé hace un tiempo tengo que ir actualizando la lista pero hay como 130 o 140 libros. Entonces es un montón de disciplinas orquestadas las necesarias para evidentemente afrontar este tipo de retos. ¿Recomiéndanos algún libro? Yo tengo digamos yo hago cuatro grandes bloques de cuatro grandes macro áreas en mi framework de resolución de problemas complejos. Good Strategy va de Strategy y sería lo que llamo el Business Acumen la clásica estrategia empresarial Thinking in Systems es un libro clásico de complejidad y ciencias de la complejidad muy bueno muy fácil eso es en la parte de Factor X hay un montón de libros interesantes ¿Qué es Factor X? Factor X es todo lo que tiene que ver con el factor humano o sea tú puedes tener el plan mejor trazado mejor hecho y mejor calculado que si no calculas y modelas el comportamiento humano que es algo terriblemente complejo se te puede salir todo por los aires yo hablo siempre del asalto al banco de Acasuso en Argentina que fue el crimen perfecto que no sabía nadie quién lo había hecho había sido absolutamente brillante ni idea de nada pero alguien de la banda se folló a quien no debió y su mujer traicionada fue y los denunció a la policía ¿vale? Hubo un comando de ETA que también cayó por completo porque la gente que les alojaba en el piso franco uno de los valientes a Judari pues dejó la serpiente suelta y no tuvo había más que zumbarse a la mujer del que le guardaba el piso franco y al final los termina denunciando o sea hay un montón de cosas que si no entendemos cómo funcionan las cosas desde un punto de vista de psicología sociología antropología todas las ciencias que normalmente pues te garantizaban un puesto de trabajo en el McDonald's si tú no gestionas ese tipo de cosas puedes tener todo perfectamente abrochado desde el punto de vista técnico y luego caerse de todo por todo este tipo de factores estabas hablando de un libro ¿no? aquí estoy hablando sí estoy hablando de muchísimos yo que sé el pensar deprisa pensar despacio de Kahneman el propio de Adam Grant de Think Again que estuvimos hablando hay muchísimos libros sobre todo lo que tiene que ver con el factor X libros de sociología libros de psicología cualquiera de Festinger cualquiera de Skinner o sea hay un montón de libros que te ayudan a trabajar ese tipo de cosas y en el último tema tiene que ver sobre todo fundamentalmente con las grandes macro tendencias tecnológicas ¿vale? o sea de cómo las grandes macro emergencias tecnológicas están cambiando muchísimas de las cosas que hacemos ahí podríamos recomendar por ejemplo el Holmes The Future de Lanier todo digamos libros sobre inteligencia artificial libros sobre Big Data libros sobre sobre en general las enormes macro transformaciones que se están produciendo en el mundo porque la tecnología está reventando de manera simultánea un montón de frentes libros sobre blockchain libros sobre sobre multitud de disciplinas técnicas y tecnológicas que están cambiando nuestra manera de entender el mundo por poner un ejemplo de cada uno de los grandes cuatro bloques del framework de resolución de problemas complejos Muy buenas recomendaciones y siguiendo hablando de proyectos tienes dos podcasts Tengo Heavy Mental con la vida de la John y Miki donde es un extraño el extraño hijo secreto entre el humor la ciencia y no se sabe muy bien qué el extraño hijo secreto Sí, sí es una especie de Frankenstein extraño claro yo no sabría dónde colocarnos a veces hemos estado muy bien colocados en ciencia pero es un problema no es un programa estrictamente de ciencia hay mucho humor hay mucha crítica hay mucho o sea es un batiburrillo un poco raro la verdad y luego en Nada que ganar que es donde estoy con Jaime Rodríguez de Santiago y con y con Cris Carrascosa donde fundamentalmente comentamos temas de actualidad desde una óptica directa y descarnada como profesionales de cada uno de nuestros diferentes áreas y son dinámicas distintas porque en Heavy Mental digamos que de alguna manera soy el gafotas y en Nada que ganar soy un poco más el terrorista entonces es es como muy interesante porque me permite entrar y salir en diversas papeles a la vez pero vamos sí, el podcast es una un sitio maravilloso porque te permite hacer terapia con un montón de gente y te permite compartir y lanzar tus ideas al aire y recibir a la comunidad que es una de las cosas más maravillosas que me han pasado en los últimos tiempos que hay gente que te escucha al otro lado sí, sí, sí que te escucha profundamente y que se acuerda ¿no? eso es y cómo coordinas todo porque es que con tantas cosas que llevas que haces mal como puedo sobrevivo una familia además sí, sí, sí no, no llevo llevando todo mal llevando todo como puedo sí, llevando todo a un poco al pero bueno es que disfruto mucho de todo o sea no deja de ser un tópico pero como me lo paso muy bien en cada cosa que hago y a mí me parece fascinante el hecho de poder expresar tus ideas al mundo pues pero vamos lo llevo mal si quieres te cuento que lo llevo todo perfectamente ordenado tengo un segundo cerebro monstruoso llevo un sistema con notion con todo anotado que va hago lo que puedo sobrevivo y ya está como la mayoría día a día partido a partido eso es muy chulo todo efectivamente y aparte de todo esto pues te metiste en otro follón que es escribir un libro bueno de hecho ya en 2004 escribiste un libro correcto en el 2004 escribí personalización que era el primer libro sobre personotecnia o sea con todo lo que tiene que ver de creación de mensajes relevantes y con sentido para emisor y receptor totalmente pionero de hecho la mayor parte de las cosas que escribí todavía siguen vigentes ahora y es otra de mis especialidades todo lo que tiene que ver con personotecnia todo lo que tiene que ver con la aplicación de esas técnicas y el libro más reciente que hemos publicado ahora antes del verano es el pequeño libro del estoicismo con Guillermo de Aro donde damos un poco nuestra introducción al estoicismo porque claro ahora mismo hay 7000 ofertas de productos estoicos como corresponde a los tiempos complicados que nos toca vivir el estoicismo siempre vuelve en cuanto el tiempo se pone un poco complicado y donde queríamos ofrecer digamos una tercera vía al estoicismo había una especie como de vía filosófica donde ahí estaba Tiedre donde estaba Pigliucci donde estaban los filósofos con la enésima reformulación del estoicismo luego estaba la vía pop donde había entrado la gente como Ryan Holiday y la gente del Daily Stoic y ese tipo de cosas y lo nuestro era decir oye pues como le damos una vuelta a esto pues nosotros que somos además ingenieros no somos ni una cosa ni otra no entramos en ninguna de las dos categorías y nos dimos cuenta de que sobre todo en lo que habíamos trabajado en entornos profesionales y que estábamos viendo aplicaciones y sitios donde hubiera sido necesario haberlo aplicado en entornos profesionales y lo planteamos desde ese ángulo de hecho nosotros queríamos haberlo llamado estoicismo para CEOs pero rompía un poco la nomenclatura que tenían los libros y el target es muy pequeño el target es muy pequeño efectivamente la colección en la que está incluida la gente de Alienta tiene unas coordenadas muy marcadas a pesar de todo eso ellos han hecho un trabajo maravilloso de edición estamos encantados nos han aguantado todas las rarezas y además el libro está funcionando muy bien entonces todos contentos ¿y cómo fue trabajar con Guillermo de Aro? a ver joder Guillermo es esa persona que te encuentras y dices joder este es mi hermano nos han separado desde pequeños y mamá puso a uno en adopción y se quedó con el otro es un tío brillantísimo le conozco además por todas las mandangas de CPS él fue uno de los primeros alumnos de los seminarios de CPS y empezamos a hacer cosas juntos y ya nos hemos convertido en pareja de hecho como Ortega y Gasset y cosas por el estilo no fue difícil nos entendisteis bien porque es que escribir un libro entre dos me parece más difícil nos entendemos fenomenal él además tiene muchísima experiencia editorial también ha publicado un montón de libros tiene una escritura fácil tenemos una escritura muy parecida y tenemos un entendimiento de cómo debe ser escribir aquello de de no confundir el rigor con el rigor mortis y digamos mantener entretenida a la gente al mismo tiempo que eres didáctico profundo y riguroso ha sido una colaboración de lo más de lo más natural además para tener en cuenta que es un tema que en principio no es el forte de ninguno de los dos ni históricamente nos hemos posicionado como esto él además es ingeniero de telecomunicaciones y doctor en economía y un montón de cosas él tiene mucha presencia académica pero nunca se ha posicionado nunca se posicionó aquí entonces yo no sé cómo es cuando la gente trabaja dos manos normalmente se nota mucho el desequilibrio de quién ha escrito qué y cómo ha escrito qué pero nosotros por las razones que sea hemos encontrado un punto medio fantástico y además es que nos gusta cómo escribe el otro que es otra cosa también bastante complicada ¿y cómo te organizaste para escribir tus ratos libres? ¿tenías algún momento que decías este tengo que escribir sí o sí o tenías un deadline una fecha? básicamente funcionamos a golpe de deadline Guillermo y yo compartimos una procrastinación bueno claro que no se puede llamar procrastinación a lo que hacemos porque estamos liados en 5.000 cosas pero digamos que no somos de esta persona que nos levantamos a las 5 de la mañana hacemos una hora de yoga luego nos ponemos a escribir y tenemos ese tipo de horario de gente que a mí me parece absolutamente sobrehumano no no en realidad lo que ocurre es que faltan 3 días para el deadline no hemos hecho ni el 20% y entonces te pones hasta las trancas y sale el tema como buenamente puedes y luego vas corrigiendo vas editando lo que sí hacemos es que Guillermo se encarga de generar un poco de mantener la coherencia editorial entonces a mí me deja un montón de libertad en términos de que yo escriba las paridas que creas oportunas y él es en que se encarga de alguna manera de reconducirlas todas hacia una especie de sitio común o lugar común estás hablando en presente significa que estáis preparando otro libro hasta aquí puedo hablar pero 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 no no otros sino otros directamente ya no uno sino más de uno sí porque cuando ya tienes problemas mentales pues ya vamos con todo y no no es que teníamos un montón de cosas digamos acumuladas ahí sobre los que nos interesaba hablar y estamos viendo a ver cómo lo podemos hacer para planificarlas en el tiempo a una serie de años vista que es un ejercicio un poco gratuito pero digamos que de alguna manera tenemos claro sobre una serie de cosas sobre las que queremos escribir y lo que hablabas antes de con Alienta con Roger y con su equipo ¿por qué publicaste con ellos en vez de autopublicar como últimamente está como de moda? te pregunto por curiosidad por saber yo creo que las dos formas tienen cosas buenas y malas pero quiero saber tus razones en concreto bueno pues vamos a ver es que esto tiene una historia larga el primer punto es que nosotros vamos a ver a Roger por indicación de Guillermo porque le conocía porque le ha editado ya alguna cosa y nuestra idea era hablarle de un libro de CPS porque teníamos en la idea de que no había libros específicos sobre la disciplina y que podíamos empezar a trabajar y tal y fuimos allí le contamos la idea a Roger y Roger nos dijo que le parecía interesante pero que no le terminaba de encajar en exactamente el tipo de libro que tenía dice sin embargo lo que estoy buscando es alguien para un libro sobre estoicismo y en cualquier sitio normal pues ahí se habría terminado la conversación vale Roger no te preocupes si nosotros pensamos en cualquier cosa te lo hacemos saber pero claro el asunto fue que claro yo me había leído 40 libros de estoicismo te puedes imaginar era un tema sobre el que estaba súper volcado a título personal y hombre claro dice pero es que hemos estado leyendo esto está leyendo aquello está leyendo lo de más allá y tal como dice Guillermo le di hasta los ISBN y en un momento dado nos miramos Guillermo y yo y de esas miradas sabes que en un momento dado alguien dice estos van a hacer alguna estupidez y efectivamente dice Guillermo oye que tal si te lo escribimos nosotros y long story short ese fue el asunto porque mandamos una propuesta le pareció bien y nos pusimos a ello o sea es así de poco yo siempre digo que las grandes cosas de la historia muchas veces nos mueve la suerte pura y dura y este fue uno de esos casos y claro el tema de la autoedición y todo este tipo de cosas es que nosotros somos conscientes que escribir un libro salvo para rarísimos privilegiados no es una manera de hacer dinero ni es un modo de vida entonces nosotros nos parece que es una oportunidad maravillosa de dar a entender nuestra cosmovisión y nuestra manera de entender el mundo y ver si al otro lado del espejo hay gente que le puede interesar entonces desde ese momento en el momento en que Roger del que Guillermo me había hablado fenomenal y que luego naturalmente la experiencia que hemos tenido con él pues lo ha contrastado en términos de profesionalidad y de entender cómo se hace un libro y qué es lo que se busca y cómo se pone en el mercado pues no fue nunca una opción también por no perder tiempo por así decirlo porque autopublicar tiene tiempo no tienes el apoyo de la editorial también nos habrán ayudado sí, sí no sabes hasta qué punto quiero decir en un momento dado nos enviaron las pruebas del libro y con unas columnas dentro y Guillermo en un momento dado les dice oye perdona pero estas no son las columnas de la estoa original un editor normal te manda a tomar por saco y te dice quién se va a fijar en ese tipo de cosas y Carol se fija lo mira lo cambia y le pone las columnas de verdad para gente como nosotros que la vida si tuviera 45 horas el día pues tampoco nos daría lo suficiente este tipo de cosas es absolutamente nosotros entendemos perfectamente la autoedición entendemos muy bien la gente que quiere de alguna manera salirse fuera del círculo del negocio del libro que el negocio del libro tiene sus claros y sus sombras pero en lo que nosotros respecta el trabajo de edición y todo digamos y de distribución y todo lo que nos ofrece pues compensa completamente todo lo demás y quiero pasar ya bueno a preguntarte algunos de tus libros favoritos de diferentes temas si quieres puedes es un campo muy abierto es que no sé es que soy muy enfermo como bien sabes en un año normal me me puedo leer 100-110 libros en un año de pandemia 150 verificado en Goodreads lo único que no leo es ficción es una especie como de no porque considere que de la ficción no se puede sacar nada sino por una especie de autolimitador mío de decir bueno pues a todo no le podemos tirar y generalmente solo leo ensayo y me permito muchas florituras con los cómics porque considero que el cómic es una forma de literatura completamente infraponderada y que cuando es bueno está a la altura de lo mejor así que voy a recomendar tres o cuatro libros buenísimos que a mí me han gustado mucho y tres o cuatro cómics buenísimos si te parece bien vale yo recomiendo siempre Good Strategy y Bad Strategy o Richard Rommelt habrá sacado uno nuevo se llama The Crooks que no lo estoy leyendo que es muy bueno pero el primero en su momento me voló completamente la cabeza recomiendo mucho The Undoing Project que es un libro que a mí me me colocó además a Kahneman en su sitio y la relación especial con Bersky y Michael Lewis es muy buen escritor y es un libro que disfruté muchísimo Deshaciendo errores exactamente sí disculpa porque generalmente los leo en versión original y no sé cómo los han no sé cómo los han traducido al español luego me gustó mucho el libro de Scott Adams este de no sé cómo lo habrán traducido pero era algo así como cómo cometer errores constantemente y aún así triunfar vale que me pareció una manera maravillosa de plantear sistemas de modificación de comportamiento y un montón de cosas que él había cogido de manera intuitiva puestas a funcionar además te enseña una serie de cosas muy interesantes sobre 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 la suerte sobre me gusta mucho porque es una aproximación muy muy coloquial en la tierra a un montón de conceptos bastante profundos y por poner un libro que me gustó mucho me gustó mucho Red la autobiografía de Sammy Hagar el cantante de los Van Halen que lo tengo también en los libros CPS veréis que los libros CPS contienen un montón de cosas que aparentemente no entiendes por qué demonios están ahí pero tratan de un aspecto concreto del framework completo de todo lo que estoy planteando y es maravilloso porque aparte de la parte de sexo, droga y depravación que esperas de cualquier autobiografía de un rockero en los tiempos en los que todavía había rockstars este tipo es un multimillonario por sus negocios no por la parte de rock quiero decir él luego aparte es un hombre de negocios en un tío con la cabeza en su sitio y te das cuenta de cómo una persona que es funcional en varios entornos puede ser un rockero salvaje por la mañana y un gran hombre de negocios por la tarde o viceversa entonces a mí me pareció una biografía súper interesante y cuatro cómics por ejemplo dos clásicos como son Watchmen y como son From Hell los dos de Alan Moore los dos de una factura técnica completamente distinto pero yo creo que Alan Moore es un tío que ha reformulado por completo el concepto de novela gráfica uno reciente que me encantó que es Érase una vez en Francia de Lurie y que habla de una historia maravillosa está súper bien dibujado y súper bien narrado es absolutamente glorioso y otro cómic fundamental es 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 Mouse de Spiegelman y de hecho de Mouse me ha gustado mucho más que Mouse me gustó otro tomo que salió después que se llama Meta Mouse que te permitía meterte en la cabeza de Spiegelman y cómo estaba y cómo eran las relaciones suyas personales cuando hizo todo eso y el contexto y me parece me parece pues otro ejemplo de lo que estoy diciendo de cómics que trascienden con mucho las limitaciones básicas de la forma en la que están presentadas no lees ficción pero en verdad sí que lees ficción en formato de cómic no te puedes resistir eso no no puedo no puedo a algún lado acaba viniendo la ficción ya sea novela y de hecho no tengo ningún tipo de de hecho por ejemplo uno de mis grandes problemas es no leer ciencia ficción yo hablo con Paco Jariego lo hablo con mis amigos futuristas la ciencia ficción es absolutamente crítica libros como la fundación eso es si quieres de alguna manera proyectarte hasta el futuro que es lo que hago yo profesionalmente muchas veces la ciencia ficción y la ideación y la generación de futuros son cosas que se han tratado de manera sistemática en la ciencia ficción sí metaverso ready player one por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto y además es que hay un montón de cosas y de conceptos que son ya heredados de Philip K. Dick hay un montón de cosas que vienen ya de ahí entonces es más una autoimposición que además no sé dónde hunde psicológicamente las raíces me tendría que autoanalizar y no es mi especialidad pero que básicamente es una limitación completamente arbitraria luego he leído que gente como Sabina por ejemplo en su biografía dice que no le he ficción por lo mismo porque cree que ya se ha leído toda la ficción que se podía leer y que a partir de ahí ya son reciclajes de las mismas ideas y tal pero yo no tengo un proceso tan bueno sesgo de costo hundido puede ser tomaste la decisión una vez y has seguido con esa decisión te ha ido bien y ya está tampoco es probable que sea tan simple como eso y algún libro que nos recomiendes ostras que bueno que buenísimo vía negativa me parece una pregunta buenísima me parece una pregunta buenísima pero voy a dar una respuesta general el libro que no te apetece leer o sea yo siempre he dicho que la lectura que no es aproximada desde una aproximación o sea que no te acercas a ella de una aproximación no ya hedonista pero sí por lo menos de disfrute y de placer es algo de lo que no vas a sacar ningún tipo de provecho totalmente y no hay ningún libro a ti que no te haya gustado en concreto o que hayas dejado medias que hayas dicho no 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 porque no porque yo ya sabes que tengo una teoría que es a todo el mundo le puedes comprar parte del pescado a mucha gente le puedes comprar la mayoría de parte del pescado y a mucha gente la mayoría del pescado no le va a tomar por saco pero ahí siempre hay cosas sobre las que puedes trabajar por ejemplo los libros de Piketty encuentro muchas veces leyéndolos y diciéndote ¿pero qué dices? pero tres páginas más adelante me encuentro un pensamiento reflexivo sobre el que tiene sentido ¿sabes? es una especie de duchas leer a Piketty leer a Mazzucato leer digamos en general a todos los utopistas de progresistas de izquierda sobre temas que tienen que ver con economía generalmente es como tener duchas escocesas ¿sabes? estoy todo el rato entre qué idea y qué concepto más interesante o por Dios que se ha fumado este hombre o esta mujer pero no me hacen decir oye esto ha sido una pérdida absoluta de tiempo por ejemplo Escotado me gusta mucho más me gusta mucho más oírle que leerle o sea los enemigos del comercio me gusta pero me gusta mucho más cuando le explica a los enemigos del comercio o el último libro que escribió este de mi visa privada tiene pasajes buenísimos y tiene pasajes que pretenden ser líricos y lo que son son ridículos me pasa algo parecido con Sabino Méndez el guitarrista de Loquillo que luego se hizo filólogo escribió varios libros y tal tiene un libro que es eso exactamente se llama Corre Rocker que cuando cuenta cosas tal y como ocurrieron sin ningún tipo de lirismo es fascinante pero cuando intenta demostrar que ha leído a Garcilaso y a Pemán es jodidamente insufrible ¿vale? porque tiene un empacho de filología no procesada y entonces la escritura se vuelve pirotécnica y claro nos hemos puesto ciegos a Garcilaso y Baltasar Graciano y lo tenemos que demostrar cada 10 segundos ¿y algún libro sobre estoicismo? ¿podrías recomendar aparte del tuyo? no, no, claro aparte del mío los el de Pigliucci bueno Pigliucci tiene varios sobre estoicismo ese por ejemplo de 100 ideas sobre los estoicos está muy bien Ryan Holiday obstáculos el camino Legos el enemigo eso es eso es eso porque además el tío en control ahí el este y ha estado dando vueltas sobre el asunto yo diría Pigliucci para la parte más hard Ryan Holiday para la parte más soft y nosotros como una especie de introducción en términos de tercera vía entonces ¿estoy recomendando mi libro? sí, por supuesto si tienes una mesa coja o cualquier cosa es el libro ideal para sujetar el escritor que no recomiende su libro es falsa humildad ¿no? no, no a ver nosotros somos conscientes que no es un libro de breakthrough a mí hay uno que me gusta mucho es el de Marcos Vázquez Invicto para mí es mi favorito de los modernos junto a lo mejor Ryan Holiday sus libros también me gustan pero como si tuviera que elegir un solo libro de los actuales Marcos Vázquez además me contactó para hacer un par de cosas que teníamos que hacer ahora en noviembre y tal pero reconozco que su su aportación bueno es que ahí debe haber como 100 libros de estoicismo y yo normalmente suelo atender ese es otro sesgo que tengo yo tampoco sé por qué a leer libros ingleses o libros en inglés o libros digamos de alguna manera extranjeros y si Marcos ha escrito algo potente y tú me lo recomiendas pues tendrá que echarlo en vista si es bueno su libro de Invicto tú lo sabrás todo has escrito un libro sobre estoicismo o sea que no habrá nada nuevo pero sí que es un libro muy bueno y todo el mundo que lo lee le gusta mucho y es mesilla de noche le echaré un vistazo bueno claro luego están los clásicos o sea que decir irte a las fuentes vete a Marco Aurelio vete a las meditaciones vete a Picteto vete a Seneca vete a qué decir es que al final del día son las fuentes de todo lo que estamos escribiendo con posterioridad sobre de tu libro pues haremos un sorteo que ya estaros atentos en Twitter próximamente ya veréis y quería preguntarte cómo sueles leer yo leo siempre en mi Kindle 10 vale mi Kindle Fire 10 a no ser que el libro sea lo suficientemente extraño como para que no haya edición electrónica que me ha pasado en muchas en muchas ocasiones o con libros muy frikis que que no hay edición electrónica y me los tengo que que leer el otro día lo comentabas ¿no? un autor muy bueno y que y que sí Howard Lucas Ash por ejemplo sus dos libros me los tuve que localizar en una librería de segunda mano en Los Ángeles bueno no fue en Los Ángeles creo que era San Bernardino o no sé dónde eran cosas loquísimas y que te has ofrecido a traducirlo además sí 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 claro porque yo considero que son libros absolutamente básicos o por ejemplo los libros de Keith Williams Masquerade y todo ese tipo de cosas que son libros artísticos no son libros de leer y de The Quest for the Golden Goose o sea hay varias cosas que es que sencillamente no hay versión electrónica y entonces me los tengo que comprar en papel porque claro yo entiendo muy bien y lo entiendo esa sensación el papel todo ese tipo de cosas yo siempre digo que esas personas nos han comido una mudanza de 10.000 libros como me comí yo con trailer en la puerta en el que dices nunca más nunca más porque es una cosa que es terrible entonces cuando descubres el libro electrónico te pierdes un montón de cosas pero por otro lado ganas en flexibilidad y ganas en espacio y ganas en un montón de cosas que llegado a cierto punto llegado a cierto volumen es significativo o épocas siento una época de puro papel luego me pasa electrónico ahora voy combinando también depende del número de libros que te lees cuando te lees muchos libros llega un punto que es que en papel es que no puedo es que además mi mujer me echa en cuanto ve dos o tres libros apilados me echa el ojo de la muerte porque de verdad no sé si sabéis alguno de vosotros lo que sabéis lo que estoy hablando lo que es meter 10.000 libros en cajas y meterlos en un camión y ver que se aleja el camión son temas que no la pregunta también venía por el tema de tienes algún rincón o lees de seguido lees 5 minutos o te estás una hora no 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 yo generalmente leo cuando me voy a la cama que es el único momento que tengo al día de que no estoy pero si puedo pero te quedas mucho rato en la cama porque para leer 100 libros al año son muchas horas en la cama no no lo que pasa es que leo leo bastante en diagonal no es que lean en diagonal es lectura rápida sabes lo que te quiero decir o sea pero es que tampoco puedo decir cuáles son mis 5 trucos para lectura rápida no tengo ni idea llevo leyendo 50 años como si no hubiera un mañana intuición un poco y cuando ya hay libros que ya sabes mucho vas a por lo que no sabes eso es eso es eso es que eso te obliga a tener varias velocidades vale yo siempre digo que hay una velocidad de lectura rápida lo que yo llamo la velocidad baja que cuando empiezas a detectar que el escritor ha empezado a repetirse o es que tenía que entregar un manuscrito con 200 páginas y ya no sabía cómo rellenar y empieza a a barborear y luego hay una velocidad que es 0.5 que es cuando han presentado una idea particularmente complicada y tú te das cuenta de que si no frenas y reflexionas sobre ella no se te va a quedar entonces lo que estoy es constantemente cambiando de velocidad a la hora de leer y otra cosa que hago es llevar siempre 30 libros al retortero porque cuando voy a leer y eso conecta con la respuesta que he dado antes necesito que me apetezca leer lo que voy a leer entonces digamos que hay menos barrera de entrada y cuando no estoy realmente esto cuando estoy muy cansado me apetece un libro más liviano sobre temas a lo mejor más pop o más un cómic o algo por el estilo que cuando estoy preparado tengo dos horas por delante porque es esto veo que no tengo sueño y entonces cuando me voy a poner un libro hardcore o me voy pero están todos al mismo tiempo ¿vale? lo hago igual sí están todos al mismo tiempo porque yo no soy de estas personas que cogen un libro y hasta que no se machaca ese libro no pasa al siguiente no, porque te puedes estar tres meses con un solo libro si por ejemplo te coinciden diez días seguidos en las que no estás en el mood para leerte lo que estás pues es que ese libro se te queda ahí parado y no, no yo por ejemplo si no leo no duermo aunque sean si cuando estoy reventado quiero morirme necesito cinco segundos de leer para irme pero yo mentalmente si no leo no soy capaz de dormir abrirlo y cerrarlo eso es abrirlo y cerrarlo y luego pues ando mucho y leo por la calle claro, otro superpoder que tengo ya de tanto tiempo es que puedo estar tranquilamente puedo estar en medio de una manifestación leyendo sin ningún problema que el resto del mundo no existe andas y lees a la vez o sea, estás con el Kindle y estás andando y sigues vivo si, ningún problema además tengo ya rápidamente un par de procesos en de fondo que son los que se encargan de esquivar a la gente de vigilar qué es lo que está ocurriendo cómo se está pasando los pasos de cebra los semáforos las cosas por el estilo pero son ya heurísticos que tengo ya almacenados que se encargan de hacer el trabajo sucia y yo estoy al turrán ya, bueno también eres súper dotado y lees muchos ensayos bueno, pues mira me alegro de haberte hecho esta pregunta porque dices ¿cómo sueles leer? parece una pregunta que no y al final mira cisne negro acabas descubriendo pues este tipo de respuestas y te quiero preguntar ahora por editoriales favoritas para ir acabando te gusta me gusta mucho naturalmente la que nos publica a nosotros alienta nola que es una editorial pequeñita con libros súper cuidados libros frikis me gusta mucho dolmen o me gusta mucho héroes de papel salamandra me gustaba muchísimo en su momento ciruela las prefiero en general las editoriales nicho que tienen una especialización muy concreta en un tipo de obra que por las razones que sea coincide con lo que a mí me gusta me gusta generalmente las editoriales que son consistentes en la producción ¿sabes lo que te quiero decir? decir oye mira nuestro libro es este nuestra gente es esta plus, 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 plus ¿y a quién te gustaría que invitáramos al podcast? ¿alguien que conozcas que sepas que suele leer o que sea un loco como tú que es difícil pero bueno a lo mejor hay más gente no sé si llamando a la gente loco vamos a loco de los libros exactamente a ver me vienen a la cabeza dos personas a David Criado a Borpalina un buen amigo Víctor Feroz o Sergio Parra también buen amigo y un autor de un montón de libros cualquiera de los dos te va a dar muchísimo el juego perfecto pues buenos invitados y bueno Javier o Recuenco como te conozco muchísimas gracias un gran placer un honor que hayas venido pues eso un loco de los libros aquí pues todos este tipo de personas estáis más que bienvenidas porque se me ha pasado la tarde volando he disfrutado muchísimo pues muchas gracias a ti por invitarme y nada y vamos a ver si podemos contagiar a más gente de esta maravillosa locura seguro la gente ya ha anotado y tiene una lista muy grande aún más grande de libros pendientes esa es la idea venga hasta la próxima gracias por todo un abrazo chau